Moisés era egipcio. Sigmund Freud. Moisés y la religión monoteísta. Hola y bienvenidos de nuevo. El capítulo 21 relata la segunda mitad de la boda de Camacho. Se abre con una descripción hiperbólica de la novia Quiteria por parte de Sancho que se centra en sus adornos, mediante los cuales trasciende su estatus de campesina, a buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida palaciega. La visión definitiva de Sancho sobre su belleza incluye una triple metáfora. Ella es una chapada moza que puede pasar por los bancos de Flandes. La alusión a los bancos de Flandes se refiere a los peligrosos bancos de arena frente a Flandes, a los banqueros de Flandes y a una cama hecha con pino de Flandes. Sancho se refiere a que Quiteria puede sobreponerse a las diferentes dificultades del matrimonio y conquistar el corazón de alguien tan rico como los mercaderes de Flandes. Su comentario sugiere que la historia de amor puede ser una alegoría para las relaciones internacionales, tanto las religiosas como las militares y las económicas. En este punto llega Basilio y para la ceremonia lleva una provocativa sotana negra con destellos rojizos, un sallo negro gironado de carmesí a llamas. También lleva una corona de ciprés fúnebre y sostiene un gran bastón. Parece diabólico o tal vez condenado. Sus celos y su fatalidad nos recuerdan a los amantes de la primera parte, como el desafortunado Grisóstomo o el perturbado Cardenio. Basilio ofrece un dramático discurso en el que alega que como Quiteria se casó con él en secreto, mientras él esté vivo, su rival Camacho no puede casarse con ella. En ese momento clava su bastón en el suelo y le quita la parte de arriba mostrando una pequeña espada. Finalmente grita, ¡Viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria! ¡Largos y felices siglos! ¡Y muera, muera el pobre Basilio! Entonces se tira sobre la espada en un acto de suicidio romántico. ¿Sabías que? Rodrigo de Cervantes, el hermano menor del autor de Don Quijote de la Mancha, falleció en la primera batalla de las dunas el 2 de julio de 1600. Con Basilio en los últimos estertores de la muerte, el cura se apresura a darle la extrema unción. Pero él se niega salvo que Quiteria le conceda un último deseo. En ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa. Al principio, Quiteria está catatónica, impasible como en una obra de arte, más dura que un mármol y más sesga que una estatua. Pero ante la insistencia de Don Quijote, así como del cura y de la muchedumbre, ella acepta. Incluso Camacho le da la bendición. El motivo es que si Basilio muere antes de confesarse, será condenado al infierno, dando muestras de morir como gentil y no como cristiano. Pero tan pronto como son declarados marido y mujer, Basilio salta sobre sus pies y saca la espada de su cuerpo. Ante esto, la multitud está atónita y proclama un milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! Pero Basilio rechaza el impulso metafísico de la muchedumbre y afirma su propia ingenuidad. No milagro, milagro, sino industria, industria. Este es uno de los intercambios más rotundos de toda la novela, a la par de aquel en el que Zoraida, casi al final de la primera parte, declara llamarse María. Es fácil imaginar este pasaje como fuente de inspiración del materialismo de Hobbes y Hume. Aprendemos ahora que Basilio fingió su muerte, dirigiendo la espada hacia un tubo vacío de metal llenado con sangre. En cualquier caso, veremos otros cuantos bastones misteriosos en futuros episodios. Cuando se revela que el casamiento entre Basilio y Quiteria ha sido engañoso, la boda corre el riesgo de convertirse en una guerra civil entre bandas rivales. Esto nos recuerda las recientes batallas entre Don Quijote y el Caballero de los Espejos y entre Corchuelo y el Licenciado, así como la alegoría de la lucha entre amor e interés. Los partidarios de Camacho y los de Basilio se enfrentan. Camacho y sus valedores remitieron su venganza a las manos y desvainando muchas espadas arremitieron a Basilio, en cuyo favor, en un instante, se desvainaron casi otras tantas. Don Quijote inmediatamente se monta sobre Rocinante y blande su lanza a favor del clan de Basilio. Mientras tanto, Sancho se esconde detrás de las enormes vasijas de barro, cuyo contenido ha estado comiendo. Se acogió a las tinajas donde había sacado su agradable espuma pareciéndole aquel lugar como sagrado que había de ser tenido en respeto. Nótese el poder sagrado de las jarras producidas por los moriscos de El Toboso. Don Quijote llama a la calma. Señala que todo vale en el amor y en la guerra. Incluso dibuja una clásica equivalencia entre ambos. Advertid que el amor y la guerra son una misma cosa. Y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada, usar deardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y competencias amorosas. Finalmente, desafía a cualquiera que quiera oponerse al matrimonio entre Basilio y Quiteria. Primero ha de pasar por la punta de esta lanza. El cura también razona con el clan de Camacho, hasta tal punto que es ahora cuando sucede el auténtico milagro. Quedó Camacho y los de su parcialidad pacíficos y sosegados, en señal de lo cual volvieron las espadas a sus lugares. Cuando los seguidores de Basilio regresan a su pueblo, invitan a Don Quijote, estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho. Solo Sancho está consternado. La descripción del narrador de la tristeza del escudero es una sofisticada alusión al éxodo de Egipto de los judíos, cuando escaparon de la esclavitud durante el reinado del faraón. Y así se dejó atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en el alma. Esto crea un paralelo irónico entre la nación judía del Antiguo Testamento y Sancho Panza, quien normalmente es un cristiano viejo orgulloso de su pureza religiosa. Hasta aquí nuestra historia. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Panza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!